volvimos y ahora yo dije que había gente en el estudio así que bienvenida tocaya cómo le va muchas gracias todo bien vos bien todavía no me volvieron a mandar si no nos escuchaban o no así que capaz que ahora nos están viendo ya está ya te confirmaron bueno me quedo tranquila porque es un problema si no nos ven o no nos escuchan por favor hay que sacar fotos por favor pongámonos lindas bueno para los que no te conocen tu nombre es igual que el mío sos agustina lingua sos dueña de flora sigue siendo tienda de flores cambio de nombre o como flora que más porque todos lo conocemos como flora pero cómo es el nombre oficial en realidad flora simplemente flora la idea a veces de como de agregarle como esos nombres que le suelo poner se imaginaba para que se entienda un poco porque no somos una florería tradicional sí es más como un taller privado un estudio acercate un poquito más al micrófono por ahí está sí 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 es como como es un taller privado en realidad porque no funcionamos como comercio así abierto en horarios tradicionales cuáles son los horarios ya que estamos en realidad nosotros recibimos las flores frescas el jueves sí trabajamos jueves viernes y lo que nos queda el ratito del sábado y ya generalmente para el sábado no tenemos más porque trabajamos fundamentalmente eso sin cámara de frío con flores totalmente frescas entonces traemos un stock limitado armamos lo que sería una especie de ramos de autor todas las semanas variando con flores de estación y combinaciones y los vamos entregando a generalmente nuestras flores son más como para para como decirlo así romantizar un poco la vida se auto mimar se mimar al otro es como más como para un o sea para la casa para para uno mismo sí igualmente está buenísimo cuando alguien que le guste las flores o que le guste recibir las flores esto de recibir un ramo lindo colorido con aromas lindos que no sea solo de una flor particular sino que tenga variedad de flores y además lo que a mí me gusta mucho de flora que lo voy a tirar acá dato de color pero no hagan como le hacemos a cari de comprarle un jabón y dejarlo ahí y no usarlo más entonces no le compramos más también además de comprarle a cari comprenle a ella no hagan como yo que solamente le compra flores secas no mentira no le compro solo flores secas no es eso pero digo no compren solo flores secas compren también otras o al menos para regalar porque está buenísimo y eso les da vida a la casa le da color aunque a veces alguno le dé medio cosita a comprar flores porque viste que algunos dicen las flores son solo para llevar a un lugar específico está bueno para todo tipo de ocasión sí 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 fundamentalmente es como el proyecto surgió de eso como como empezar a fomentar esto del amor propio de decir hoy me quiero regalar flores y me hago un regalo a mí o o le llevo flores no sé voy a visitar a mi abuela y le llevo un ramito de flores como el gesto y por ahí las flores es cierto o sea no no duran años salvo las flores secas pero es como que en es en eso que tiene de fugaz como que el recuerdo de cuando vos te regalan flores o de que vos mismo te compras flores eso es inolvidable el automismo como decimos con mica automismo saben a qué nos estamos refiriendo es muy importante es muy importante está buenísimo y cómo son esto de el armado de los ramos como decís también el tema de las flores de estación con cuánto anticipación hay que pedírtelo tengo entendido que hay gente que te pide todas las semanas cómo es eso también contame un poco cómo es el funcionamiento porque también te piden para eventos sí cómo es el funcionamiento general de flora si en realidad generalmente la gente ya sabe cómo trabajamos porque el ahora en mayo del año que viene vamos a cumplir seis años un montón un montón entonces ya la gente no me escribe un lunes o un martes salvo que se quiera asegurar para el jueves claro es como que los mensajes empiezan a llover miércoles jueves y viernes en qué horario todo el día en realidad pero a qué hora empiezan a molestar los mensajes porque los mensajes son molestos cuando es temprano pero después no porque es de pedido arrancamos muy temprano porque es como el trabajo del florista es las flores llegan de madrugada de hecho el mercado abre de madrugada es como el mercado a quién llegan acá y acá llegan a la noche y las vamos a buscar a la noche y a veces cuando tenemos mucho trabajo compensamos el trabajo hemos trabajado de madrugada pero si no arrancamos a las seis siete de la mañana y hasta qué hora depende de la semana tenemos semanas que trabajamos no sé yo principalmente hoy y las chicas porque no trabaja sola no 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 tengo mis compañeras que en este momento somos dos más que es hay lu y yo a que les mando un beso les mandamos un beso enorme les agradecemos un montón sí 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 ahí lo está todas las semanas y yo a es como que nos viene a dar una mano cuando cuando tenemos el colapso el colapso totalmente pero bueno hay hay jornadas que son y es así porque lo he hablado con otros floristas colegas y es así o sea el trabajo es muy intenso porque son pocos días y ahora que arrancamos en temporada de eventos que hacemos eventos también cómo es eso de hacer eventos con cuánta anticipación hay que pedirte cómo se organizan quién te contacta o cómo es y a mí me contactan yo generalmente soy como el soporte para las ambientadoras o también como por ahí si son eventos muy pequeños directamente me contactan lo ideal es diez días antes o más si quieren y nada nosotros tenemos todo lo que es floreros para alquilar hacemos todos los arreglos florales instalaciones florales todo lo que sea con flores y follaje nos encargamos de todo y bueno ahora arranca la temporada y estamos desde seis de la mañana y hemos estado hasta las diez de la noche de corrido de corrido sin parar y en qué momento se come no se va al baño tres flores principalmente yo por ahí el dueño es complicado tal cual yo le he metido hasta más tarde hasta la una de la mañana pero bueno a veces hay que dormir y sí obvio pero bueno sí sí se come ahí entre las flores y y nada tomamos mate y cómo es el hecho de combinar flores y familia porque la ven los que la pueden ver o los que la escuchan dicen esta chica no tiene muchos años si querés contarlo pero si no digo tiene familia o sea para coordinar y combinar todo y yo tengo dos hijos que les mando cuando se están mirando ya tiene diez y cumple cuatro horas la semana que viene se mandamos un beso también a julie porque es el que más por favor el que más vanca los trapos gracias julie por estar por existir y por bancar y bueno nada ellos me ayudan un montón porque incluso lola a veces quiere venir a pelar flores y demás y es como que ellos están creciendo así entre flores el día de la primavera yo metí todas las flores adentro de mi casa y era literal fausto asomaba la cabeza así entre flores así que bueno nada es es lindo es intenso es intenso hay veces que se duerme poco y hay veces que estoy un poco en casa sobre todo en temporada al menos como los de esos tres días seguidos que es como full full pero bueno es lindo es lindo yo siento que eso les va a quedar el recuerdo de digamos crecer entre flores perfecto pregunta personal hasta donde quieras contar sí y lo que quieras contar porque sé que es un tema sensible pero además de no ser tan grande sí además de tener un emprendimiento a cargo además de tener dos hijos una pareja que tampoco es fácil de mantener la pareja en el medio cómo es mantener a un hijo con una discapacidad o con un problema de nacimiento o con una dificultad cómo es eso de porque además uno también no es muy grande entonces sí encima hay cosas que tampoco se saben tanto hasta donde quieras contar y como quieras contar pero me parece importante que la gente sepa que se puede con todo también teniendo contención obviamente de todos lados mucha ayuda mucha mucho apoyo pero digo para los que no saben que igualmente los que me siguen saben porque yo lo compartí en mis redes está todo el camino recorrido con fausto fausto tuvo un diagnóstico de autismo muy temprana edad y obviamente un tratamiento hermoso y que dio muy buenos frutos hoy fausto perdí digamos no está dentro del espectro autista porque en las últimas ya evaluaciones intervenciones y demás de hecho él logró que le den el alta de un montón de terapias sigue haciendo pero nada es es muy difícil al principio pero es muy difícil porque no hay información claro entonces eso es lo más complicado de todo después cuando uno se va metiendo en este mundo y va generando y va buscando la información y va como tejiendo esas redes todo se hace mucho más llevadero y nosotros en nuestro caso lo naturalizamos o sea es parte de nuestra vida es la idea naturalizar todo totalmente prestando atención siempre digo o sea uno puede naturalizar esa discapacidad esa dificultad o ese problema o como uno le quiera llamar no importa en ese sentido digo lo puedes naturalizar pero también prestando atención de que si a fausto le falta algo o algún o en algún momento hay que llevarlo al médico o en mi caso yo siempre digo hay que naturalizar que tengo sello de ruedas pero también si estoy cansada y me ves con la lengua afuera porque estoy cansada llévame o sea como naturalizar de la independencia hasta ahí no más porque también hay que prestar atención a las dificultades que uno tiene sí y las necesidades que no tiene claro y justamente tejer como esas redes de los apoyos que él necesita y que nosotros también como como familia para apoyarlo él también la necesitamos y por suerte la tuvimos fue como al principio ya te digo fue muy difícil después fue como un baile o sea estar bailando ahí mismo y entonces como que lo naturalizamos tanto que no nos damos cuenta es el día de hoy como que él o sea hoy no está dentro del espectro pero no quiere decir que el día de mañana cuando crezca un poco más puede ser que él hoy tiene sus dificultades por supuesto y demás pero bueno lo más importante que pasó con él y esto lo como que lo quiero aclarar porque me parece muy importante fue una detección temprana que no suele ocurrir en en el país directamente él tuvo una detección temprana y una intervención temprana muy buena que yo siempre a mí me escriben todos los días muchas mamás porque como yo lo publiqué hay muchísimas muchísimos nenes con con autismo desafíos en el desarrollo acá en casares y nada que lo digo porque nada cualquier persona que tenga alguna duda y demás me puede preguntar y es importante justamente porque no hay información exacto bueno hablábamos hace un ratito también del tema del cáncer de mama sí que es muy importante la detección temprana y la atención temprana totalmente en todas las enfermedades en todas las discapacidades en todos los temas de salud es súper importante porque cambia el pronóstico totalmente o sea por eso te digo o sea no quiere decir que fausto el día de mañana quizás no esté dentro del espectro pero él es como que los desafíos más grandes él ya lo superó ya lo superó cómo fue el tema de de fausto de hablar de caminar y en el medio atender el tema de las flores cómo fue todo ese proceso quién a quién tuviste esto que vos decís red de contención de qué profesionales te tuviste que agarrar la mano y de qué parte de la familia decís bueno si menos mal que los tuve mira lo más loco es que es como que esto está buenísimo que lo preguntes porque fue flora fue mi contención literal porque es muy difícil porque por ahí mucha mucha gente no te quiere hablar del tema porque piensa que te pone mal por eso lo pregunté con todo respeto entonces yo lo publiqué en mis redes de flora sí y fue un abrazo de yo es como yo siento como que de alguna manera tengo una comunidad ahí porque fueron fueron mis clientas o gente que no es clienta pero que me sigue y esa fue mi contención porque yo no hacía terapia no no podía hablar con mucha gente ni amistades o amigos o familiares y fueron mis clientas a hablar no te sentíamos cómoda o no entendí eso porque y había obviamente hay negación al principio y después es eso que la gente piensa que te pone mal hablar de estos temas y en realidad uno necesita hablarlo claro exterrizar los señores entonces bueno como como te das cuenta que por ahí les pone incómodos a ellos uno se va cerrando y bueno con los que más hablé fue con mis clientes pero era o sea en serio era un abrazo virtual pero un abrazo y fue lo que a mí me dio aparte que me dieron un montón de herramientas porque hay muchas personas que pasan lo mismo y uno no sabe porque no 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 lo ve uno de ahí saqué un montón de como que hice mi propia bitácora de tratamientos de especialistas porque me iban dando información también aparte que me decían dale no sé lo que sea me iban pasando información sí y bueno y fue como lo yo y bueno obviamente mismo el trabajo pero fue como esa comunidad que se generó a través de mi trabajo de flora fue lo que lo que a mí me dio la pila justamente para 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 que fausto hoy sea como esté como está digamos fausto hoy va al jardín si va al jardín como cualquier solo solo sin acompañante terapéutico habla conecta camina camina si el problemas motores no tuvo era todo como más conductual de hecho el autismo es es puramente es puramente conductual pero a veces viste que una cosa lleva a la otra una cosa lleva a la otra por eso pregunté en mi me en mi desconocimiento no 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 pero no y él hoy hace una vida totalmente normal tiene su su terapia y obviamente nosotros en casa lo estimula hasta es una continua estimulación no no casi no no ve ciertos dibujitos y un montón de cosas que es muy importante pero bueno nada si hoy está espectacular que qué terapias son las que descubriste que le hicieron bien y que le hacen bien porque también ya que estamos concientizamos sobre este tema y ayudamos a los demás que me parece súper importante entonces qué es lo que hizo en su momento fausto que hoy quizá no hace o con qué sigue y que crees que va a seguir por mucho tiempo si fausto obviamente había una psiquiatra especialista en y yo y yo recomiendo mucho que siempre vayan a buenos aires directo y después ella nos hizo como un plan de acción y acá esto todo acá tenía dos fonaudiólogas que una es una era las puedo nombrar sí obvio más vale les mandamos un beso enorme y les agradecemos mucho 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 por todo lo que hicieron por fausto y lo que hacen por muchos chicos también obvio así que a todas les agradecemos un montón y porque no las esperamos en a toda pila la próxima obvio quizá es muy importante una de las fonos era luciana calabria que le manda un beso enorme otra fono porque tenía dos fonos está muy bien pues madre obsesiva no nadie nadie lo dijo eso la otra forma de valen descalzi que también le manda otro beso la teo es terapista ocupacional esa es ayer que sigue yendo con ayer ayer lombardo tenía estimulación temprana que era en el centro de estimulación temprana de acá de casares sí donde queda el centro de estimulación temprana acá de casares te acordás si queda es ese lugar que yo no lo conocía pero siempre me parecía raro que no sabía que era es de la escuela 2 como un poquito más sobre el almirante brown hay como una institución educativa que nunca supe que era bueno es el centro estimulación temprana bien es importante todos estos datos que dice a bus por una cuestión de que si a vos te pasa algo parecido o si vos necesitas por otra cuestión del de estas profesionales o estos centros que sepas que están en casares pero que bueno como te dijo a bus quizá la médica principal está en buenos aires y y después tenía como una especie de coach para mí que esto esto para mí fue una clave en el tratamiento que era de buenos aires una fonaudióloga súper grosa especialista que es es y gustos y teníamos virtual conmigo todas todas las semanas y ella me iba diciendo a mí lo que yo tenía que hacer como mamá en casa para ayudar a todo el otro equipo y colaborarle para que no pierda más allá de las veces que uno tenía con él se profesional en realidad para estimularlo todo el día en casa claro que la estimulación es jugando o sea no es que pero bueno es muy importante así que bueno nada era como un equipo importante si éramos como no sé cinco o seis siete personas y ahora quién quedó y ahora quedó bueno sé decir que cada tanto que es la de buenos aires que cada tanto la visitamos y la escribimos y ayer lombardo que es la terapista ocupacional sí que hace específicamente con la terapista ocupacional con la terapista ocupacional se encarga de todo lo que es sensorial porque en realidad lo que tienen ellos es mucho sensorial todo el tema de los sentidos perfecto bueno y ella lo ayuda a trabajar un montón que es lo que más tiene hoy todas cuestiones sensoriales pero pero bueno nada que le dificulte su vida digamos perfecto buenísimo así que gracias por contarnos un poco de todo gracias gracias a vos recordame por favor el instagram de flora porque así a partir de la semana que viene si le llovía le llueven más mensajes a vos para que la gente compre todos sus ramitos y si no que la llame para eventos como hago yo exacto bueno el instagram es flora punto tienda casares perfecto básicamente nos manejamos todo por ahí así que ahí hay todo toda la información que necesitan incluso todas las destacadas de fausto buenísimo entonces tienen toda la información ahí gracias a vos de verdad por haber venido un placer sabés que las puertas del programa están abiertas si necesitas comunicar algo arroba toda pila radio siempre lo decimos para que nos arrobes nos etiquetes y ahí nosotros también lo subimos perfecto para la información que necesites comunicar y te esperamos cuando vos quieras bueno pero antes de irte necesitamos saber qué es lo que te pone toda pila aunque me lo imagino pero qué es lo que te pone toda pila en específico de flora de flora sí y la verdad podés decir la familia igual pero de flora qué es lo que te pone toda pila obvio mi familia pero sobre todo mi esos clientes que tengo que están siempre desde hace seis años y que todo el tiempo se renuevan es como la buena energía es todo es todo eso es la buena energía que hay que no es sólo un emprendimiento es como es hasta como un estilo de vida te diría así que es eso lo que me pone toda pila buenísimo muchísimas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes decimos que no se vayan porque todavía queda un poquito más de toda pila así que ya volvemos 000 luckily